Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con el Online CPP para hacer un programilla de condiciones, ¿vale? Entonces, el programa sería tal que así. Vamos a hacer el típico de que antiguamente no lo sabéis, pero la nota era sobresaliente, notable, bien, suficiente, insuficiente, y ahora es numérica. Entonces, era así, in nota, que en C++ hay que declarar todas las variables. Sacamos por pantalla, introduce tu nota, numérica, de 0 a 10, AAA. Introduce tu nota en N, como siempre, punto y coma. ¿Vale? Y introducimos la nota. Este va a ser un número entero, ¿vale? No pongo decimales. Ahora, empezamos. Si la nota, hay que ponerla entre paréntesis, es igual a 10. Vamos a meter las condiciones ya. O, la nota, es igual a 9. Entonces, tiene que imprimir sobresaliente. Podríamos poner matriculado o no, pero bueno, no lo vamos a poner. Ahora, el 6, otra condición. Si la nota es igual a 8 o la nota es igual a 7, con esto nos ahorramos, tenemos que poner si la nota es igual a 8, tal, si la nota es igual a 7, tal. Entonces, aprovechamos. Copiamos esto. Y vamos a poner notable. Esto se puede aprovechar. ¿Vale? Podéis aprovechar hasta aquí, copiar y pegar, pero teniendo cuidado de revisar muy bien el código. Ahora, si la nota es 6, abriguita esto. Es un bien. Ahora, puedo aprovechar esto. Si la nota es igual a 5, es un suficiente. Y, si la nota es menor que 4, menor o igual que 4, vamos a ponerlo bien. Vamos a poner que no, no. Si la nota es menor que 4, se imprima insuficiente. Y ahora, si es otra nota, hay que poner... La nota tiene que estar entre 0 y 10. ¿Vale? Esto tiene un pequeño fallo lógico que podéis pensar. ¿Vale? Pero lo dejo como ejercicio. Venga, lo ejecutamos. Vamos a guardarlo. Vamos a llamarle... Notas de palabras. ¿Cómo? Se descarga. Pero no lo hemos ejecutado. Tenemos que haberlo ejecutado antes. Run. Si no, lo guardamos otra vez. Entonces, tu nota es un 3. Insuficiente. Otra vez. Un 8. Notable. Bueno, funciona. ¿Vale? El código no lo puedo dejar en el vídeo. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo puedo dejar en el vídeo? Porque los comentarios de... De YouTube no me dejan poner estos símbolos. Entonces, voy a tener que copiar. ¿Vale? Pero es un ejercicio copiarlo. Venga. Gracias.